El cantante brasileño Er Sesaki murió tras ser electrocutado durante una actuación en vivo en Brasil el pasado 13 de julio, así lo dio a conocer el portal de espectáculos The Mirror. Según la publicación el incidente ocurrió cuando un fanático lo abrazó en el escenario. Según los reportes, Sesaki murió instantáneamente al sufrir una descarga eléctrica grave cuando un fan empapado lo abrazó en el escenario, y es que, el contacto entre los dos activó un cable cercano que le provocó una descarga fatal. Sesaki estaba actuando en un hotel en Salinopolis, Brasil. Rita Matos, tía del artista, expresó a los medios locales su confusión por lo ocurrido. Indicó que estaban buscando a las personas que estaban con Sesaki. Lo que sabemos es que su show estaba programado para una hora específica y se adelantó, pero estamos contactando a personas que estaban con él en ese momento para entender cómo sucedió todo. Recopilaremos toda la información en un comunicado que daremos a conocer a la prensa.